¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Valve ha lanzado hace unos pocos días la versión gratuita de CSGO y en este vídeo os voy a enseñar qué podéis hacer en esta versión gratuita, ya que muchísima gente me está preguntando, Black, ¿puedo jugar partidas matchmaking? Black, ¿qué puedo hacer realmente en esta versión gratuita? Todo lo vais a saber en este vídeo, así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver lo que viene en la versión gratuita de CSGO. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo, vamos a ver los límites que ofrece esta versión gratuita de CSGO. Habrá cosas que os van a sorprender muchísimo, de eso no me cabe duda, así que vamos a ello. Lo primero, cómo descargar el juego. Es muy simple, vais al mercado y os aparecerá una opción que pone CSGO Free Edition, versión gratuita. La descargáis y aparecerá en vuestra librería. Por lo tanto, ya tendríamos CSGO. Lo iniciamos y esto es lo que aparece, el menú principal con panorama, la nueva interfaz, cosa que se agradece. Y abajo del todo, como veis, hay una especie de noticia diciendo que si queremos comprar la versión final. En ese caso, no lo vamos a hacer porque si no el vídeo no tendría sentido. Vamos a empezar con el modo Play. Como veis, si ponemos en matchmaking directamente nos van a decir que compremos la versión final del juego. Por lo tanto, no podemos jugar online en esa versión gratuita. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero, jugar con bots. Bueno, ¿esto para qué sirve? Para saber si otro ordenador soporta CSGO, para tener unas nociones básicas de CSGO antes de empezar a jugar competitivo, si es que compréis la versión final. Así que para la gente que dice que esto no sirve de nada, realmente sí sirve. Es una primera toma de contacto que os va a venir muy, muy bien. Una cosa que también me ha sorprendido bastante es que, bueno, aparte del training, el entrenamiento, tenemos Workshop. Podemos descargar todos los mapas de Workshop que queramos y jugarlo en esa versión gratuita. Esto es buenísimo porque hay un gran contenido que hace la comunidad de mapas que podemos utilizar en esta versión gratuita. Por lo tanto, chicos y chicas, no es tanta tontería esta versión. Podemos jugar tanto con bots en los mapas oficiales como en los mapas de Workshop. Y hay mapas que son una auténtica locura de zombies, mapas con historia, podemos hacer un montón de cosas y tenemos horas aseguradas en este juego. Dicho esto, ahora vamos a una zona peliaguda que mucha gente me ha preguntado. El inventario. Si accedemos al inventario, directamente nos manda a la versión final que tenemos que comprar. ¿Esto qué significa? Número uno, no nos pueden enviar skins. Evidentemente no las vamos a comprar nosotros porque si no podemos ni comprar el juego, eso es complicado. Pero no nos pueden mandar skins. Y una cosa que me ha preguntado mucha gente es que, bueno, en esta versión te ofrece ver la Major, que ahora lo vamos a ver. No puedes conseguir los paquetes souvenir gratis. Así que, por lo tanto, olvidaros de eso. No puedes tener nada en tu inventario ya que requiere la versión final. Esto es una putada, pero lo entendemos, ¿no? Porque si no, evidente, Valve estaría perdiendo dinero. Hablando de la Major, vamos a la GoTV. ¿Esto qué es lo que permite, chicos y chicas? Ver un montón de cosas. Lo primero, podemos ver todas las Majors que han habido hasta la fecha, ¿vale? Esos son un montonazo de horas de contenido de CSGO a nivel profesional que nos puede venir muy bien para ver si nos gusta el juego a ese nivel competitivo. Además, chicos y chicas, también nos va a permitir ver la Major. Por lo tanto, como sabéis, empieza este miércoles. Si tenéis algún tipo de duda de la Major, os dejo un vídeo en la descripción. Pero a partir de este miércoles podéis ver la Major directamente desde el juego. Y además, también nos permite ver partidas que se estén jugando. Matchmaking, ¿vale? Lo que no permite es, evidentemente, guardar partidas vuestras, ya que son con bots. Y todas las partidas que se guardan son en modo competitivo. Esto es lo que ofrece el juego. Mucha gente también se ha preguntado, Black, ¿se puede jugar en LAN, en conexión local? Lo que quiere decir, imaginaros que tenemos a nuestros amigos en nuestra casa jugando bajo la misma conexión y nosotros lo que hacemos es, bueno, intentar jugar con ellos. Pero no nos lo permite el juego. Hay un youtuber que lo ha intentado. Os voy a dejar su canal en la descripción. De hecho, me he basado en este vídeo gracias a él. Y lo ha intentado de todas las maneras posibles y no lo ha podido conseguir. Por lo tanto, no podemos jugar con nuestros amigos en modo LAN. Así que, si queremos ir a un torneo a jugar, no podríamos hacerlo. Y ya está, chicos y chicas. Hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Me parece genial lo que ha hecho Valve. Esto lo que va a permitir es que más gente conozca el juego. Que si a la gente que le gusta o le permite a su PC pueda comprarlo. Y yo pienso que esto ha sido un gran acierto. Si tenéis algún tipo de dudas, por favor, dejármelas en la descripción. Las intentaré responder a todas. Así que espero que os haya gustado el vídeo de corazón. Y nos vemos esta tarde con el piquen. Un saludo y hasta la próxima.